Pulero Pulero ¿Están listos para brincar? ¡Arriba! ¡Será el micrófono! ¡Presa! ¡Ata, at, 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 at! ¡Ah! ¡Eh, eh! Dici, te bailes y te metinas Para todas las porritas wide, giran un torreán Bailan con los pasos como si vas a volar Que estaterrizamos como unos del gatilán Dici, te bailes y te metinas Una bola de maratropa y lo quisieron robar Y con un críneo traigo sin ser y morirla ¡Coda mi arte de la cero sé que me quedan! ¡Hacianos en un barrio! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Que estaterrizamos como un rostro de gatilán la practically bajo robos a bailar a bailar a bailar a bailar Ritmo de la comarca, bailar de cumbia que se mata Con los chicos llorando, vamos a bailar Que no se le duerma mi compa, bailele Vamos a ir a caminar, caminar Cien por ciento, pura comarca, lagunera, rifa y controla, loco Duerme soñando, con tus ojos tan plenos, te pierdo Con tu corazón bien radiante, alucinante, lleno de amor El que no brinque no es de la comarca, locos Si usted trae una cerveza, una botella de agua refresco Vamos a bañarnos todos ahí en el centro de la pista Arriba, arriba, chinchines que no brinque Arriba, arriba, arriba Brincando, 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 brincando sin parar Verme soñando, con los chicos me barren tocando Tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Y la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La tarde de nena se roba la bomba vida Si fue tan fuerte, tan claramente suerte Lo que fue de preparación de la muerte Pero tu turno, como parte de este estudio Cada año, segundo a segundo Tu estás profundo dormicionando En la respuesta, tal vez es la rueda, tal vez es la rueda O tal vez es la rueda Vaya la tarde, presente, hijo del futuro Porque de esto nunca estás en tu bolo Ya la luz, en la luz, en la luz Ya te llena el aire Verme soñando Los chicos me barren tocando Tu corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Vaya, vaya Saludos a todos los barrios populares Mira, no se ha cometido de vivir en esta vida No se ha cometido de vivir en esta vida No se ha cometido de vivir en esta vida No se ha cometido de vivir en esta vida Verme soñando Con los chicos me barren tocando Para engañar y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor ¡Hala! ¡Y de nuevo, Guafea, mi club! ¡Era tarde para mi mundo de vivir en esta vida! ¡Era tarde para mi mundo de vivir en esta vida! ¡Era tarde para mi mundo de vivir en esta vida! ¡Era tarde para mi mundo de vivir en esta vida! Duerme soñando, los chicos de mar, tocando Tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor ¡Hala, hala! ¡Hora sí, chin, chin! ¡Chin, chin, el que no me canastré! ¡Y dice! ¡Arriba, tirando barrio! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Se ha convencido de vivir en esta vida! ¡Se ha convencido de vivir en esta vida! ¡Se ha convencido de vivir en esta vida! ¡Se ha convencido de vivir!